El contrato tiene una duración de cinco años y una inversión de algo más de 8 millones de euros. El nuevo servicio incluye una serie de mejoras llamadas a mejorar el tráfico rodado de la ciudad. Entre las mejoras introducidas cabe destacar que se implantará un sistema inteligente de visión y control del tráfico y la movilidad que permitirá la integración de todos los sistemas implantados en Alicante como el control de acceso al casco antiguo, las cámaras de control del carril bus o las nuevas cámaras de Alicante se mueven. El portavoz ha señalado los principales objetivos que persigue este nuevo contrato en materia de control y vigilancia de tráfico de la ciudad. El nuevo contrato se lleva adelante con el objetivo de poder ejecutar el mantenimiento, conservación, reparación, modificación y explotación de las instalaciones de señalización semafórica y sus elementos de comunicaciones, control y vigilancia del tráfico de la ciudad. Además en el nuevo contrato se incluye la renovación de parte de los semáforos y la mejora de las instalaciones que necesiten modificaciones. En 2023 se integrarán los componentes de la plataforma Smart City.